Hola chicos y papis, buenas noches. Hoy vamos a contar un lindísimo cuento que se llama Vamos a cazar un oso. ¿Me acompañas en esta aventura? Vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Oh mira! Un campo, un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Oh! Un río, un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Gloc, glí, gloc, 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 glí, gloc. Vamos a cazar un oso, un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Oh mira! Barro, barro espeso y pegajoso. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Plochi, plochi, plop, 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 plochi, plop. Vamos a cazar un oso, un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Oh mira! Un bosque, un bosque verde y oscuro. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! Lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso, un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Una tormenta! Una tormenta de viento y nieve. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! Lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso, un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. ¡Oh! ¡Una cueva! Una cueva estrecha y tenebrosa. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! ¡Tendremos que entrar! Tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki-taki. ¿Qué es eso que está allá? ¡Ah! ¡Una nariz húmeda! Dos peludas orejas. Dos ojos que miran rabiosos. ¡Ah! ¡Es un oso! ¡Peligro retirada! Salir de la cueva. Tiki-taki, tiki-taki-tiki. Atravesar la tormenta. Atravesar el bosque. Tupi-tapi, 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 tupi. Atravesar el barro. Plot-chi-plot-chi-plot, plot-chi-plot, 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 plot-chi-plot. Atravesar el río. Glocli-glocli-glocli-glocli. Atravesar el campo. Sui-su-ash, sui-su-ash, sui-su-ash. Llegar a casa. Abrir la puerta. Subir las escaleras. ¡No! ¡La puerta se quedó abierta! Bajar las escaleras. Cerrar la puerta. Subir nuevamente. Entrar al cuarto. Meterse a la cama. Bajo la cubrecama. ¿Quién quiere cazar un oso? Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado.